Dice que si puedo ser su guardaespaldas Antes de hackear nada, como Tenía que pasar, pues me están parando Así que vamos a parar, le acabo de escribir Que si él quiere, podemos robar Un cajero, o sea que puedo robar un cajero Por él, y me dice que sí, por favor ¡Ojo, ojo! Detectado, vámonos, vámonos ¿Qué ha pasado? Pero si no he fallado, soy su guardaespaldas Y como va a robar el cajero, vamos a Protegerle, hoy vuelvo con un nuevo vídeo de Liberty Compi, y ojo, porque es muy Curioso lo que ha pasado, resulta que yo Tenía una idea en la cabeza para hacer En este vídeo, pero se han dado una serie De circunstancias que me han Llevado a tener otro planteamiento A conseguir un trabajo Dentro del juego, probablemente uno de los Trabajos más difíciles que se pueda Conseguir dentro de este juego Y lo vais a ver, hoy vamos a vivir Un episodio muy intenso De principio a fin Así que si estáis preparados 3, 2, 1 Comenzamos Muy buenas chicas y chicas, soy Cravers y estamos en un nuevo vídeo de Liberty Compi Y es que hoy me he levantado con ganas de liarla Y he dicho, que mejor juego para liarla Que Liberty Compi Y así vamos a hacer hoy Antes de nada, recordaros que ya sabéis que en la descripción de este vídeo Tenéis una lista de reproducción Con todos, 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 todos los vídeos Que he subido de este juego Que he subido de Liberty Compi Y hemos vivido muchísimas aventuras Así que si queréis ver todos esos vídeos Abajo en la descripción tenéis una lista Con todos los vídeos que he subido Así que dicho esto Vamos a cogernos un coche Porque sinceramente Como he jugado últimamente mucho de policía No sé que coches tengo Que vehículos Tengo como ciudadano Tengo este que es el más rápido Ahora mismo Este coche era muy bonito Os gustó mucho cuando me lo Me lo compré Y además es el que más corre De los que tenemos Y en naranjita Que oye, queda muy guay Así que nos cogemos este vehículo Y vamos a salir a la ciudad Porque os voy a contar Todo lo que voy a hacer hoy Ya estamos viendo Que han cortado la calle Como veis El policía Porque está Hay fuego en este edificio Imagino que los bomberos Estarán por el otro lado Apagando ese fuego Y como es normal Pues cortan la calle Y todo eso Que ya hemos seguido Nosotros también En diferentes vídeos Y hemos tenido que hacer El cortar la calle Para que no entren en peligro Los ciudadanos Y todo eso Para ello ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues me he comprado Un Game Pass Un Game Pass Que proporciona el juego Me lo he comprado Y es de un arma Un arma bastante Bastante potente Pero he querido comprármela Porque si la quiero liar De la forma que la quiero liar En este vídeo Creo que ese arma Va a ser muy Pero que muy útil Y no solo eso Sino que hoy también Quiero volver a intentar A robar un banco Robar un cajero De esos que ya conocemos Y que las dos veces Que lo hemos intentado En otros vídeos La verdad Es que hemos ido mejorando Hemos ido aprendiendo Pero aún así Es bastante complicado Incluso No sé si está algo bugueado Pero hoy también Quiero intentarlo Y a ver si nos sale El tema de robar bancos Ya sabéis que antes De empezar con lo gordo Siempre cuando me meto En un servidor Me gusta ver El ambiente de la ciudad Cómo está Cómo es esta ciudad Cómo es este servidor Sobre todo Si hay mucho lío Hay mucho jaleo Cómo son los policías Porque ya sabéis Que hay policías Muy agresivos Que directamente te multan Por cualquier cosa O policías Que son un poco Más permisivos Que te van dejando Aquí ya veo Que hay algo de lío Me voy a meter aquí Porque estoy viendo lío Fijaos 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 Viene la secreta Hay dos secretas Aquí un coche Vale yo no he hecho nada Ha venido incluso La ambulancia Ahí hay un coche Que está escapando Otros con escudo Vale yo no quiero saber nada Me voy a ir marcha atrás Simplemente quería Ver un poco Cómo estaba el ambiente Y hay dos secretas Un coche de policía Y una ambulancia Con lo cual aquí El ambiente está bastante calentito Y creo que a lo mejor Puede ser nuestra oportunidad Para poder robar algo Vale vamos a ver un sitio Donde podemos aparcar Que puede ser alguna De estas casas Es que estas casas No tienen garaje Pero vamos a dejar aquí El coche Por ejemplo Mira aquí a lo mejor Da menos Da menos O sea llama menos la atención Vamos a dejarlo Pues por aquí Por ejemplo Ahí lo tenemos Ponemos los dos intermitentes Que se vean Como que estamos parando Y aquí paramos Nos quedamos en esta casa Como si fuese nuestra casa Sin ningún problema Y voy a comprar la tarjeta Ya sabéis que es la tarjeta Que se necesita Para poder hackear Los bancos Así que cuesta 250 Me la compro por aquí Y con esta tarjeta Ya sabéis que puedo empezar A hackear los cajeros Que salga bien Es otra cosa Ya sabéis que es muy complicado El hackear los cajeros Pero vamos a intentarlo Si estamos intentando liarla Vamos a intentar liarla Pero bien Antes de hackear Nada Como tenía que pasar Pues me están parando Así que vamos a parar Ya decía yo Yo estoy aguantando mucho aquí Andando sin que me hackear Me paren los coches Así que voy a parar Porque creo que Quieren venir a por mí A ver Vamos a ver que quiere Vamos a saludarle A ver que Simplemente me ha parado Imagino que será un registro Porque no me ha dado tiempo A hacer nada O sea Iba a A robar el banco Pero me han parado Por el camino Vale Pues como lo teníamos previsto Nos dice que es un control normal Vamos a decirle que Ok Ahí lo tenemos Un control Y ya está chequeando Todo esto ya lo conocemos Porque hemos sido policías Hemos hecho controles normales Chequeos de estos Para ver si el coche es robado Si tenemos esa licencia Para poder conducir Y todo ese Tipo de cosas Así que nada Esto es lo normal El Liberty Country Me está diciendo Que está todo validado Me está pasando lista Me está diciendo Que todo está perfecto Por favor Apaguen las sirenas Por favor Y nada Me deja irme Así que vámonos Porque la están liando por aquí Y no quiero saber nada Yo me voy Quitamos las de emergencia Control rutinario Y antes de liarla Pues vamos a alejarnos Por lo menos Me he cambiado incluso La skin Vais a verla Porque fijaos Así es como más sospechoso Me he puesto de ladrón Completamente Con ese gorro Esas gafas Que me quedan un poco grandes Pero oye Que quedan bastante bien Y me voy a ir al cajero No quiero robar este cajero Porque ya lo conocemos De otros episodios Y este cajero Parece que no Pero si que Hay mucha gente Luego alrededor La comisaría Está aquí al lado Y no quiero robarlo Ese como tal Con lo cual Me voy a ir A uno de los cajeros Más escondidos Que hay en la ciudad Que también aquí Hay otro Pero repito Está al lado De la comisaría Y puede ser peligroso Pero es que aquí Hay un cajero Que nos va a venir Muy bien Estoy viendo Que sigue habiendo policía Por el granjero Con lo cual Tampoco Voy a acercarme Mucho ahí Para que no sospechen Vamos a ir por aquí Esto es una calle Cortada Vale Venimos por aquí Y nos vamos a ir A este cajero Que por cierto Quiero comprar el arma Ya sabéis que he comprado Como os he dicho El game pass Que es una de las armas Más potentes Que hay en el juego Mira Todo el lío Que hay aquí Uf Esto Esto se tiene que tratar De mafias Porque que haya dos coches Aquí No me gusta mucho Pero voy a ir al No me gusta que los coches Me sigan y demás Porque si son mafias Yo me refiero a este cajero Voy a hacer como que He hecho gasolina Espero que no vengan Porque no me quiero Meter en líos Vale Dime que pasan No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a contestarles un poco bordes Porque esto de que hayan estado en el granjero los dos solos No me ha gustado nada Ya os digo que esto tiene que ser temas de mafias Y todas estas cosas Dice que si puedo ser su guardaespaldas Eh, no, 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 no Más que nada porque no me quiero meter en jaleo Su guardaespaldas Eh, ahhh Se lo voy a poner Que quiero ser su guardaespaldas Y me ha dicho que sí Ojo porque esto es muy raro Nunca ha sido el guardaespaldas de Vale, entra en mi coche Eh, esto está siendo raro Pero, oye Vamos a arriesgarnos Ya que tengo esta skin y todo esto Vamos a jugárnosla Quiero ser Nunca he sido el guardaespaldas de nadie Me dice que consiga un arma Y le voy a decir que Bueno, le he dicho que ya tengo un arma Que no hay problema Tengo además la del Game Pass Estoy diciendo el arma que es Porque me lo ha preguntado Y es la M249 Así se llama Ya os digo Es una de las armas más poderosas Que hay en En este juego Y no sé que querrá Porque claro, quiero Yo voy a ser tu guardaespaldas Pero hasta qué punto Me dice Yo soy muy rico Me vas a dar dinero Si soy tu guardaespaldas Ojo porque esto puede cambiar las cosas, eh Esto puede cambiar mucho las cosas Le he dicho Me pagarás Y me dice sí Ojito Mil dólares Vamos a ponerle ok Como si fuese normal Me vas a pagar mil dólares Por ser tu guardaespaldas No confío mucho en que me pague Pero quiero ser tu guardaespaldas Oye, ¿por qué no? Vamos a defenderle Tenemos un buen arma Tengo la tarjeta Incluso podemos Podemos robar un cajero con él Yo soy su guardaespaldas Vamos a conseguirle dinero, ¿no? De alguna forma Vamos a ser como su agente Oye, me gusta la idea Me gusta mucho Le acabo de escribir Que si él quiere Podemos robar un cajero O sea, que puedo robar un cajero por él Y me dice que sí, por favor Ojo porque esto se pone serio Pero no te vayas a este cajero Que hay bomberos No, 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 no Otro, 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 otro cajero Vamos No, 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 no Otro, otro, otro No, 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 no Sí, claro, no Dice aquí, XD No, no, no Otro, otro cajero Que aquí hay policías Ojo porque me estoy metiendo en un lío Lo sé Pero también me quiero meter en este lío Me dice que sea su guardaespaldas Le he dicho que tenemos la posibilidad De robar un cajero Y, y... Ojo Este cajero tampoco me gusta Pero me tiene que proteger Me tiene que proteger Si quieres que robe Este cajero Me dice que este Y le he escrito que Que tenga algo de cuidado Que él me tiene que proteger Durante un rato Me dice que vale Nos vamos a convertir en compañeros Vale, pues vamos a Vamos a robarlo, eh Rápidamente Ya sabéis que esto es muy complicado E16 E16 es este Esto es muy difícil Ya lo sabéis Que, que hay que acertar Y viene la policía por el lado Vale Eh, 70 E No sé cuántos hay que dar Nunca he conseguido robar un cajero Siempre ha salido mal Pero vamos a intentarlo Estoy escuchando Vale, he fallado, he fallado Solo puedo fallar dos veces Si fallo una más Nos vamos al garete Ojo Ojo, ojo Detectado Vámonos, vámonos ¿Qué ha pasado? Pero si no he fallado ¿Pero por qué? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, corre, 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 corre Corre No, no ha salido bien Es muy difícil Ahora me he metido en un lío Os digo Porque yo soy buscado Él no Porque él no Es cómplice Pero no le han visto El que ha robado el cajero He sido yo Y tengo una estrella Ahora mismo Los tenemos que proteger Espero que no venga mucha policía Es de noche Con lo cual nos podemos esconder En cualquier lado Si apagamos los faros Pero esto del guardaespaldas Está siendo muy raro No sé si os habéis fijado Cuando he empezado a robar Ese cajero Ha venido otro coche A fastidiar Es decir A fallar a posta Para que nos pillasen Que es un coche Con un vehículo azul Con lo cual No sé si Es el mismo coche Que ha salido del granjero Antes Esto está siendo muy raro Porque el otro vehículo Es el que ha salido Con el del granjero No sé si le está haciendo La vida imposible O son enemigos No lo sé Soy su guardaespaldas Voy a intentar protegerle Fijaos el pedazo de cochazo Que se acaba de coger Que por cierto Me he tenido que comprar Otra vez el arma Porque me había desaparecido No sé Pero ahora somos más rápidos Y hay que tener cuidado Con la policía Ojo 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 Te la estás jugando Madre mía Madre mía Tengo que proteger a este tío Y es un delincuente Tengo que proteger a este tío Y es un delincuente Me he metido en un lío Pero vamos a hacerlo ¿Por qué no? Ojo que va a robar Él el cajero Ahora sí que le tengo que proteger Va a robar Él el cajero Soy su guardaespaldas Y como va a robar el cajero Vamos a protegerle Tengo Mira, mira que pedazo de arma Mira que pedazo Oh no, 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 no Incendio Va a venir la policía Los bomberos y todo Vamos Róbalo, róbalo, róbalo Viene la policía No, 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 no No, te ha salido mal Te ha salido mal Que viene la policía Viene la policía Déjame dejar un hueco Un hueco Rápido, rápido Vámonos, vámonos Nos han pillado, nos han pillado No puede ser Y te tengo que proteger No puede ser Rápido Rápido Sabía que me iba a meter en líos Si aceptaba este trabajo Pero no pasa nada Vamos a intentar protegerle A nuestro cliente Que para eso estamos Nos está siguiendo un coche de policía Y además es un coche de policía Bastante rápido No va a ser fácil perderle No, 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 no Vamos a protegerle A protegerle Lo tenemos Lo tenemos Quiere matar a los policías Se le está yendo la olla Se le está yendo la olla Vámonos, 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 vámonos 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 Venían demasiados policías No nos ha dado tiempo a escapar juntos Fuera Fuera Vete, vete, vete Rápido, rápido, rápido Que no me eche Oh Me acaba de salvar Me acaba de salvar Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas de búsqueda ¿Dónde me he metido? Sabía que no me iba a dejar tirado Simplemente hemos tenido que escapar Simplemente Sabía que nos íbamos a encontrar Tres estrellas de búsqueda Tres estrellas de búsqueda Tres estrellas de búsqueda